hola bienvenido a mi canal de cocina cocinar de corazón hoy te enseño a cómo realizar unas arepas cabimeras unas deliciosas arepas con pollo te voy a enseñar el paso a paso para que las realices como más te guste los ingredientes que vamos a utilizar para hacer estas deliciosas cabimeras de pollo es el horno siguiente pollo pechuga de pollo en este momento voy a usar pechuga de pollo fileteadas si usted no tiene pechuga pero tiene muslo usted le puede quitar los huesos y también funciona ajo machacado adobo una cucharadita de adobo salsa negra y sal netamente opcional si a usted no le gusta el adobo no lo utilice si tiene pimienta negra recién molida también la puede utilizar vamos a utilizar lechuga repollo y tomate lo que usted no le gusta no lo utiliza utiliza las verduras que más le encanta vamos a utilizar salsa de mostaza salsa de tomate y mayonesa queso de mano aquí es muy popular aquí en donde yo vivo una rueda de queso sumamente deliciosa vamos a utilizar queso de año rallado netamente opcional también 4 huevos que vamos a poner a cocer vamos a utilizar 300 gramos de harina de maíz y la misma cantidad de harina la vamos a utilizar de agua aceite para freír porque vamos a hacer algunas arepas fritas y otra asada y sal lo primero que vamos a hacer es sazonar el pollo para luego hacer las arepas yo les voy a dar el paso a paso de todo para que usted se atreva a realizar estas deliciosas arepas le vamos a incorporar el ajo machacado vamos a incorporar el adobo sal sal negra lo revolvemos esto lo pueden dejar marinando toda la noche o lo pueden hacer enseguida eso no hay ningún problema por eso vamos a reservar y hacemos las arepas vamos a agregar la harina una cucharadita de sal aproximadamente y la misma cantidad de agua una vez comencemos a amasar no podemos dejar de amasar porque se nos puede empelotar la harina recuerden eso muy bien y al hacer la bolita cuando usted está haciendo la arepa esto no se debe cuartear si se cuartea es porque todavía le falta amasar si a usted le cuesta mucho manejar la masa usted viene en un vasito de agua usted se moja solamente las yemas de los dedos y le da suave aceite para que le de la forma de la arepa en la práctica es la que hace el maestro usted lo hace y lo hace hasta que un día le salgan todas redondas una vez ya tengamos todas las arepas listas vamos a agregar el aceite porque unas las vamos a hacer fritas y otras las vamos a hacer asadas y agregamos un poquito de aceite aquí para hacerlas asadas lo mismo vamos a hacer con el repollo lo vamos a picar en dulce una vez ya tengamos los huevos cocidos las verduras picadas y las arepas podemos ir friando el pollo o el pollo a la planta pero si usted quiere hacer los pollo frito también lo puede hacer si usted lo quiere hacer con carne mechada aquí le voy a dejar el link de cómo se hace la carne mechada también lo puede hacer de pollo mechado también le voy a dejar aquí el link de cómo realizo el pollo mechado recuerde que el chef de su cocina es usted y usted lo hace de lo que a usted más le guste inclusive nosotros comemos arepa tabimera con guiso de hallazgo una vez ya tenemos todo a la mano vamos a hacer el preparado de la arepa vamos a picar la arepa en triángulos vamos a agregar las salsas incorporamos el huevito la postura de ave cocida si usted no tiene este picador no se preocupen que lo hace así a la mano si usted tiene jamón tocinezla también lo puede agregar pero esto es lo que yo tengo y así se los voy a mostrar agregarle lechuga repollo y tomate en este justo momento vamos a agregar otra vez las salsas vamos a agregar la mostaza si usted le gusta directamente opcional si usted no le gusta la mostaza menos le agrega mostaza queso de año queso rallado queso 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 la psoa queso 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 Gracias por ver el video.